Hola, bienvenidos al Café Picante número 300. Estamos de aniversario, más de seis años, con este programa de humor, de opinión, de resistencia, de reflexión, de debate, algo de pedagogía, mucha risa sobre todo, que hemos estado con ustedes durante todo este tiempo. Les agradecemos inmensamente su apoyo, su audiencia, sus colaboraciones económicas, que las necesitamos para poder seguir. Estamos muy felices con el equipo que va a hablar en esta emisión. Ellos, no los personajes, sino los actores, las personas de carne y hueso que hacen todo esto. Y pues los llamamos a seguir con nosotros. La felicidad es inmensa de haber podido estar al lado de los procesos más importantes de la sociedad colombiana en los últimos años, en este año, en todos los momentos claves de nuestra historia, en el paro del año pasado y en la elección de este año de Gustavo Petro. Y bueno, siempre con una mirada irónica, paralela y crítica. Esta semana en el editorial voy a tratar el tema del discurso de las Naciones Unidas de Gustavo Petro. Histórico por muchos aspectos y sobre todo digno. Anita, ¿qué más tenemos? ¡Hola! Comenzaron los diálogos vinculantes en el territorio, con miras a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro y Francia. Así que les tenemos un comentario sobre esto, de lo que no se ha hablado tanto, pero que es fundamental en el nuevo proyecto político que marca este país. Pero antes, titulares. ¡Café picante! François Barbosa cada vez más cerca de su paso a la historia. Con sus falsas clases logró descalificar a su universidad, la Sergio Arboleda. Mensajes del elenco de Café Picante en el episodio 300. Ana María Arango, Javier Zambrano Luna, Paola Guarnizo y Paco Contreras. Nuevo Zoom de la oposición fascista con motivo de sus protestas. Miguel Uribe, Enchirrete Fico, Enrique Gómez y Pachito Santos. Finalmente regresó a Colombia Godofredo Cínico Caspa para ponerse al frente de la guerra contra la paz. ¡Café picante! El discurso de Gustavo Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas es una declaración de principios de modernidad y sostenibilidad en defensa de la vida y del planeta y contra las guerras fallidas del norte, como la de la coca, que desarrollada a fondo en Colombia ha destruido nuestra ética colectiva. Petro además lanzó una crítica acerva a la codicia suicida del capital. Por primera vez, un presidente colombiano se sale de la vergonzosa tradición repetida año tras año de llegar a Nueva York siempre arrodillados ante los gringos. Ante Europa y el norte en general, lo que hicieron los mandaterios de la hegemónica democracia más rancia, más falsa y menos democrática de América. Por primera vez, oímos que nuestro país reivindica un discurso de dignidad e independencia centrado en las contradicciones norte-sur, sobre todo en el campo de las energías fósiles, en el campo de la destrucción de la naturaleza y esa guerra, la de la cocaína, que nos impusieron los consumidores y que nos ha devastado moral y ambientalmente. La diferencia de Petro en la Asamblea de las Naciones Unidas con las tradiciones entreguistas anteriores quedó plasmada en el cambio de 160 grados, 180 grados, perdón, en la política internacional de Colombia, que es de fondo y que es un cambio también de forma. Y se hizo aún más evidente en la obligada comparación con el anterior presidente Duque y en la distancia abismal que puede haber entre un títere básicamente dependiente, entre un lambón obsecuente y un hombre libre. La estrategia de Petro fue la de meter en un solo paquete el tema ambiental, el tema de las drogas y el de la paz, en el entendido que en Colombia esa es la esencia del conflicto armado, esa mezcla del conflicto económico, ambiental y social, que refleja, además, agresiones e imposiciones del norte en materia de fracasadas guerras y de políticas contra el narcotráfico y claro está como lo trató Petro en el tema de las energías fósiles y de los hidrocarburos. Sus críticas contra el letal capitalismo neoliberal en lo social y lo climático son la fortaleza misma de su independencia y de su posición de izquierda contemporánea. Y su ofensiva emocional en defensa de la Amazonía vincula la agenda de mitigación del cambio climático a nuestra propia agenda de paz, de vida y de progreso. Petro de esta manera ha marcado una distancia crítica y evidentemente radical frente a Washington, el tradicional aliado de Colombia que es más bien y ha sido históricamente su verdugo. Señalar la enfermedad emocional del consumo y la codicia que viene del norte y que también devasta nuestra sociedad es una clara determinación de cambio hacia el interior con respecto a los procesos en Colombia y evidentemente en este caso en la política exterior. El crecimiento insostenible y el consumo desaforados, en efecto, son los pilares perversos de sociedades sin afecto, sin solidaridad, gobernadas únicamente por la barbaria de los poderes económicos y financieros. De ahí pues la justeza de pedir condonar la deuda externa latinoamericana para que usemos ese dinero, si nos dejan de cobrar, en salvar la Amazonía. Desde el sur también se puede, ha dicho Petro. Y ha dicho cosas irrefutables como que la guerra contra las drogas ha fracasado. O bien que, comillas, estamos en guerra también con el planeta, sin paz con el planeta. No habrá paz entre las naciones y sin justicia social, pues no hay paz social. Cierro comillas. Y fue claro en decir que las ganancias de la droga se quedan mucho más en el norte que en el sur. Acá nos dejan la muerte. Allá también la muerte por el consumo, pero el dinero, los dólares. Dice Petro, quieren menos drogas, piensen en menos ganancias y en más amores. Dijo eso. Y esta frase central y fundamental. Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero, comillas. Para dejar en claro que no es la selva y su gente los culpables de esos excesos del capitalismo, suicida y neoliberal. Lo de las Naciones Unidas resulta histórico, sobre todo para Colombia, que jamás había tenido la oportunidad global de mostrarse a través de su presidente como un pueblo independiente. Lo de Petro en las Naciones Unidas ha sido la confirmación de que por lo menos en cuatro años la agachada y reverencial Colombia se saldrá de esos moldes, de los moldes de la sumisión y de la deshonra para asumir, sí, nuevamente hay que decirlo, la dignidad. En un país en el que conviven más de 50 millones de personas, repartidos en 1.139 millones de kilómetros cuadrados, que un puñado de gente pretende imponer una visión del país y del desarrollo, desde Bogotá, que no deja de ser una burbuja, es absurdo. Pero es un absurdo que ha sido realidad desde siempre y seguramente ello explica los desiguales niveles en la calidad de vida. La riqueza se concentra regularmente en las medianas y grandes ciudades y en algunas élites agrarias. El resto deben patalear por un acueducto o un centro de salud y eso hace parte de las causas estructurales del conflicto. La situación intentó revertirse con la Constitución del 91 cuando se estableció que este sería un país descentralizado y sí, se le delegaron algunas responsabilidades a los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, pero además delimitadas, para la ejecución de esas responsabilidades no se les asignaron recursos y sin plata la descentralización no es más que una ilusión. Pero además, y a pesar de la representación territorial que supone la Cámara de Representantes, la ley también es hecha desde Bogotá y por una selecta élite política. Difícilmente las voces de quienes viven las más duras realidades del territorio logran ser escuchadas en los centros de poder político nacional y por buena voluntad que se tenga al hacer leyes o diseñar políticas solo quienes viven en los lugares donde, por ejemplo, solo hay electricidad tres horas al día saben eso qué implicaciones tiene en la cotidianidad. Y además, esas implicaciones son diferentes para los habitantes, por ejemplo, de Río Sucio en Chocó y los de Panapana en Guainía. Y no, la cosa no se soluciona mandando plantas eléctricas a todas partes. Esa sería una solución a lo rolo y lo que se requiere es solucionar los problemas según la forma en la que afectan a las comunidades. Entonces, como la bandera del nuevo gobierno es la paz total y eso comienza por articular sin eufemismos las distintas realidades y visiones del país al proyecto conjunto de nación, los diálogos sociales vinculantes que comenzó el gobierno son tan importantes. Esta no es la primera vez en la que se convoca a la comunidad nacional a ser parte de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley, pero además es la ruta de acción, el camino político de un gobierno durante sus cuatro años. Esta sí es la primera vez que se establece una metodología vinculante y concreta de construcción colectiva desde la multiculturalidad y las distintas realidades. Desde Bogotá suena muy bonito, por ejemplo, prohibir la minería, pero la gente de muso o de vetas debe tener la posibilidad de plantear su visión sobre el asunto y proponer una ruta de acción sobre la minería. Eso es lo que se busca con este proceso que comenzó el pasado 16 de septiembre en Turbaco, para la zona del Canal del Dique, pero en total se tienen planeados 50 de esos encuentros en las regiones más afectadas por el conflicto armado y que tienen particularidades culturales, étnicas, sociales y económicas. Muchas de esas zonas fueron priorizadas también en el Acuerdo de Paz para la formulación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los famosísimos PDETs que el gobierno Duque dejó en el olvido, pero que tendrán que ser retomados por este gobierno. Así que, al implementar lo firmado en el Colón y desarrollar los diálogos vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, lo que vamos a tener como resultado es que la política le sirva al país de verdad, a la gente, y eso es un cambio gigantesco frente a las formas rancias, elitistas y soberbias con las que se ha venido manejando este país. ¡Vamos bien! Histórico, eterno, monumental. Un golpe maestro. Nunca antes, con mis actuaciones destinadas a la fama universal y al reconocimiento ecuménico, había logrado algo de tanto peso y que pasa directamente a los anales, a los archivos como los de Uribe y a los anaqueles de la historia. ¡Carajo! Un golpe de talento infinito, una tarea de filigrana. Nadie antes logró descalificar a mi universidad en la Sergio Arboleda haciendo que perdiera su acreditación de calidad. La historia es magnífica. Cuando yo era consejero presidencial, recibí muchos millones de pesos como docente de mi Sergio del Alma. Pero no di ni una clase, ni me aparecí por allá. Solo me puse la corbata y me ganaba 6 milloncitos mensuales y de agradecido por ese regalito, le entregué contratos de mi fiscalía a la Sergio por... ¡Achichihua! 2.850 millones de pesos. Plata de ustedes. Pa' que preste su apoyo pedagógico a mi ente investigador y me ha hecho el pendejo con posibles delitos de mi rector, Rodrigo Noguera. ¡Otro buen muchacho! Cobrar millonarias sumas de dinero por no hacer nada es histórico. Todo lo hice apoyado legalmente en la virtualidad, es decir, la no presencialidad que de acuerdo con mis normas éticas puede llegar hasta la desaparición forzada, o sea, ni en el salón, ni por Zoom. En un acto de magia he logrado convertir a una universidad prestigiosa en un garaje, en un parqueadero de blindados. ¡Jiji! ¡Súper histórico, carajo! ¡Hala! ¿No será que me dan unas clasecitas iguales en la San Martín? Bueno, que digan nomás, y cualquier problema que tengan, yo se lo archivo. Oiga, ¿y si de pronto dicto clases en el Rochester? ¡Café Picante! ¡300 episodios! Esos son 300 semanas en las que este grupo de personas comprometidas y trabajando con las uñas han dedicado su tiempo y esfuerzo para decirles a ustedes eso que creemos que debe ser dicho. Pero también son 300 semanas en las que ustedes han estado ahí, viéndonos y apoyándonos y haciendo que este esfuerzo valga la pena. Así que hoy es un día de agradecimiento, uno gigante a todo el equipo del Café Picante quienes salen en estas pantallas y quienes no lo hacen pero que siempre están ahí haciendo que este programa sea posible. Y otro gigante a ustedes porque esto lo hacemos todos. Así que hoy a tomarnos un Café Picante porque hoy tenemos que celebrar 300 episodios juntos. Donde me opongo a imposiciones liberalizantes o tiene otro nombre como se quiera llamar esa expresión de libertad que no es cierta. la crítica contra Petro es fácil basta devolverle exactamente en los mismos términos que nos han atacado eso es lo mejor nuestras capacidades intelectuales quedan intactas no nos toca inventar nada todo lo que nos dijeron se los decimos el copy-paste es nuestra teoría política fundamental la línea del menor esfuerzo economiza las neuronas que me heredó mi abuelito Julio César jiji Ah María Miguelito cierto que tu abuelo Turballa ya la tenía tan llena las gónadas como vacía el cerebro vos le sacaste todo pero no te preocupes con una rea que con la marcha contra Petro llenamos de neas las calles eso no sino sacar a pillos a los yanjures acá y ya llenamos o si no lo es siempre Coscordas arreglamos las imágenes con Photoshop el Photoshop es nuestro gran aliado estratégico hay que insistir en las mentiras destructivas como que la tributaria es contra los pobres y aprovechar la cosa para enarbolar nuestras banderas de las camisas pardas del franquismo neogranadino de nuestra derecha la ordenofascista tengo que marchar pero con música marcial de fondo como cuando mi abuelito con su estatuto de seguridad iba gobernando al son de la inteligencia militar que nostalgia a esos tiempos de desaparecidos pero como que ya no se puede que no hay que combinarles todas las formas de oposición nosotros en mayo si nos vamos es de liendras a la yeca a montarla de Bartolos de Garnupias de a poner a la gente de nuestro lado braviando o con plata es plata y así le damos plazas y ollas y que nos cuenten para las que sea blenorragias vironchas contamos con el apoyo moral y táctico y con los videos falsos de las borracheras de Petro tuiteados por Ernesto y Anjure que aprendió a ser amanuense y de contrainteligencia en las lindas fincas que nuestros amigos tenían y tienen en Córdoba allá debajo de los árboles debajo de los castaños estoy que consigo con mis profesores de la reserva militar y policial tan nutrida por culpa de Petro que nos alineen el smad de a nuestro lado pero no de Robocop sino de civil para hacer bulto a mi mi abuelito me enseñó que hay dos fuerzas de nuestro lado la fuerza pública y la fuerza pública hola maricas llegué tarde porque me estaba juagando la nariz uy que guayao pero les traigo una propuesta del putas que todos hagamos como yo coger lo que nos han dicho y voltearlo por ejemplo decirle a Petro cosas mías como lo que dijo en la ONU que es un sartal de pendejadas y estupideces super profundo hueones pachito insomnio soltá la felpa sos una atrasada hombre la protesta y la oposición son pirovadas de los comunistas lo nuestro es pura lujuria zungas plegarias a lo bien con huevas rezos con lucas con totes fierros y truenos lo que haya mijo uy si 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 con voladores hartos voladores en serio que este no rebusna porque la configuración del pescuezo no se lo permite 300 capítulos ya que nos han permitido hacer un trabajo constante un trabajo de mucha disciplina de mantenernos actualizados de permitirnos hacer una serie de análisis y compartirlos con todo el público con una fórmula que hasta ahora ha dado resultado que es a través de la pedagogía del humor y el humor como pedagogía pues eso tiene un fruto seremos o somos un público muy pequeñito dirían algunos pero es un público que tiene mucha fuerza nos alegran los mensajes que llegan los buenos comentarios bueno también hay comentarios desatinados pero esto es la democracia y después de tanto tiempo café picante hace parte de la historia y es testigo de la historia nuestros capítulos serán un referente para comprender que fue lo que pasó durante los últimos 20 años y especialmente ser testigo del cambio y acompañar el cambio joder que estoy flipando de felicidad por fin alguien supera a Semala y todos los medios ungidos en la conspiración contra el Petro ese tenía que hacerse y se hizo jaja una victoria moral entre tanta derrota me refiero me refiero a gilipollas comunistas a la maravilla hecha en twitter por nuestro hermano de luchas y autodefensas Ernesto Janjure periodista si lo hay gran colonista Mariano lefebriano y más a la derecha que todas nosotras incluido Alejandro Ordóñez jajaja ¿visteis la maravilla de video que publicó? el del Petro borracho eso de tomar un video en las Naciones Unidas y pasarlo lento para que pareciera que Petro estaba ebrio es de una lucidez luciferina de una maldad apoteócica vaya tela es lo que necesitamos para detener al vándalo mayor eso si es periodismo de opinión eso si es información efectiva y contundente que si no hay noticia pues la creamos y que el Petro lo va a demandar porque es un delito pues nos tendrá que demandar a toda la gente de bien del periodismo que hace otro tanto jajaja pero claro no con tan clara cobardía benéfica como lo del sin igual Janjure lo hecho por él es un adalid el falangista es un ejemplo a seguir no solo funcionan las posverdades contra Petro los montajes ven video son aún más eficaces Janjure se merece todos los premios de periodismo y el agradecimiento piadoso del mismo y nuestras huestes legionarias se merece todas las camionetas blancas del mundo hay que mostrar al Petro borracho todos los días hasta que la tonta gente Tolai se lo crea jajaja que fuerte que preciosura de faena te amo Ernesto a tomar por culo mamertos mi nombre es Paola Andrea Guarnizo la torre soy actriz soy dramaturga y soy directora de teatro una activista cultural una mercenaria artística estoy muy feliz de cumplir 300 capítulos junto al Café Picante resistiendo y existiendo en los medios alternativos gracias Antonio gracias equipo y muchísimas gracias a este Café Picante y a la gente que se conecta con nosotros para ver a este país desde otra orilla muchísimas muchísimas gracias mejor dicho gracias totales Café Picante finalmente y después del infernal periplo por esos países del sur que no son más que coachas en su mayoría habitadas por la India no como el hermoso norte donde predomina la escogida raza anglosajona salvo por los caníbales aztecas he regresado a mi modesto dominio del barrio Santa Fe donde de nuevo me arrulla la angelical canto de las fufurufas en la calle y ¿quieres cual pájaros conservadores me leitan con sus melodías y arrabal? he decidido declararme en pandemia unipersonal y no volver a salir de acá para no encontrarme en la calle con esa gentusa maligna y petrista que pulula llego para unirme a la guerra para solidarizarme con los implacables ganaderos que de nuevo armados en legítima autodefensa guardan los caminos y las cercas ante la inminente llegada de la indiada arrevolverada que quiere desalambrar llego a oponerme con todo mi armamento conceptual y jurídico y hasta a peirillazos a los nuevos intentos de la tal paz total que tan solo es la rendición de la parte ante vacuna y mar y trotsky y a denunciar al petro quien aprovechándose de la reunión de la ung terrorista autodenominada naciones unidas se echó un discurso incendiario contra nuestros benefactores norteamericanos y europeos que consumen generosamente nuestro perico de calidad y para defender la inmunda hoja de coca y las manos carrasposas que la cultivan y para oponerse vilmente al sagrado petróleo el angelical carbón los únicos negros buenos fuente de toda plata contra la paz total guerra universal galáctica llamo a todos nuestros hermanos de secta a movilizar nuestras fuerzas mafiosas y sicariales contra la paz a sabotear esa vaina a causar el caos en el cual pescamos a marchar contra los moleculares que vivan los sepulcros y sobre todo a echar balas señores sin cuartel ni en ráfaga toda la bala del mundo señores hola soy Paco Contreras titiritero de profesión docente por vocación actor de la vida real mamagallista por obligación sismático por costumbre creo que necesitamos entrar en la risa que ella sea una zona de distensión que el marxismo sea más de la línea grucho que la mamadera de gallo sea una posibilidad de encontrarnos de reírnos de nosotros mismos para podernos pensar es decir más arte menos pisarte vivir los días en serio y no en serie espero que este café picante permita que un mañana nazca todos los días café picante ah pues hombre la papaya que me han dado con esto de las invasiones de tierras para ejercer una de mis estrategias políticas más conocidas y eficaces ah María con lo que me gusta amenazar la amenaza de la anestesia de la acción la amenaza es una de mis armas estratégicas de baja intensidad disipada y las hago de tal modo que lanzo amenazas pero no parece todavía mejor porque eso produce más miedo que es otro de mis encantos con esto de la invasión de las tierras en las cuales hasta se han visto toyotas de las nuestras y finos abogados de las calidades de mi abogán ser cadena me he permitido decir que si continúa la invasión de tierras tarde o temprano aparece la justicia privada y sale también para quienes andan cerrando los templos católicos hombre me quedo muy pispo de esto muy charro además es tan evidente pero tan sutil que parece una advertencia pero allá quienes se las dirigimos que la interpreten como quieran hombre intimidación advertencia combinación amedrantamiento chantaje ultimátum ya saben pues ya saben pues la justicia privada la confianza inversionista hombre café picante no puede ser tanto tiempo que no tenía a este pacientico que me escribe escribe nada más y nada menos que Enrique Peñalosa dice oye marica hasta en escrito es un tabarrón es que necesito que me ayudes porque estoy saliendo de una depresión por haberme quedado callado un buen rato vuelvo a la escena pública consciente de que el país y el mundo se estaban perdiendo de mi genialidad y que la humanidad me pide atacar a Petro voy por buen camino mire hay el cretinismo en su quinta esencia o sea va directo a la total tontería de la que nunca ha salido Quique de verdad desde que era adolescente y ya entonces bien sapo cuando tocaba la campana en el colegio Riffos o sea sus actos de oposición son más bien balbuceos de tarado y además de su trastorno mental que causó su deficiente crecimiento mental usted tiene macroglosia o sea tiene una lengua que no le cabe en la boca por eso dice lo que dice y habla así no por gomero sino por pendejo jetón y lenguí largo mire mamerta me molesta porque dije una cosa de un talento inigualable que Petro ataca el petróleo pero anda en avión movido por gasolina ese tipo de deducciones son propias de una mente superior se trata de una frase histórica producto de mi filosofía muy avanzada si este país no estuviera lleno de estúpidos debería ser yo quien fuera a la ONU y no ese mañé bueno 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 o sea está cada vez más grave su síndrome de sí de Beckwith-Wittman sí que le provoca un tamaño corporal grande y un cerebro minúsculo usted sufre de peste boba y su lado insultante es puro mal de rabia con sus fauces llenas de volardos y sus colmillos de contratista usted va a acabar de hundir a la oposición en los charcos de la idiote señor dice hasta me metí con el comunista Martín de Francisco y lo traté de drogado lo jodí sí lo jodí estoy que protagonizo que reparto insultos solo eso alimenta mi ego de líder mundial de paradigma de nuestro tiempo drogado usted mire de megalomanía cuando la imbecilidad se vuelve delirante se vive en un bar de babas no se vaya a ahogar en sus propias flemas peñalosa y lo grave es que a su edad no hay terapia que le sirva Quique Quique su discapacidad intelectual se agravará día a día así como sus anomalías de comportamiento condenado para siempre a su propia mala leche Quique químicamente sonso físicamente un hueco un pozo tonto toscoterco y bravo ole café picante fue puerca mano no fue fácil tomar la decisión para escoger entre el poder político y el poder amatorio pero al fin decidí dejar eso de meterle un tiro a esos malparidos y olvidarme de la gobernación de la Guajira digo de Santander y tomar la decisión erecta digo correcta me voy del senado pero precisamente para poder cenar de lo lindo dejo todo mis negocios mis construcciones mi reputación y me voy al único lugar en el cual soy feliz y tengo un futuro al yate con aquellas cambio mi posición política por todas las demás posiciones habidas y por haber mi reino por un condón hijo de puerca café picante con la novedad de que no contenta la subversión con dañarla al caminado más de 50 generales e impedir los justos negocios compensatorios de todo tipo que cuadran el salario de las propias tropas ahora se viene Petro con que pretenden instalarse en la fuerza las jevas las mujeres para prestar el servicio militar voluntario y darle entrada a ese personal femenino y eso equivale a abrirle la puerta a la ternura el cuidado y demás defectos de ese sector todo lo contrario de lo que es la necesaria brutalidad y violencia indispensable en la guerra frontal contra el enemigo comunista lo único bueno de la aprobación dada por la procuraduría será que la doctora Cabal se enrolará y entrará a giras con su camuflado y juzil galil para vivir en carne propia su teoría de ser letal y entrar a matar al fin tiene la oportunidad de actuar en la guerra sin intermediarios y ascender a generarla de la república suficiente con las altas oficiales promovidas de manera discriminatoria con el ceso fuerte para tener que meternos reclutas maquilladas que no entienden la sagrada misión de dar de baja en la guerra de nuevo digo zapateiro a tus zapatos ajá bueno y hasta acá este café picante 300 300 semanas con ustedes acá mamando gallo y divirtiéndonos y aprendiendo todos de lo que le pasa a este país nuestras ofertas de siempre para poder seguir de Guillermo León Linares ordenamiento territorial en Colombia reseña histórica de un desconcierto porque está tan mal distribuida la tierra en este país orígenes de las guerras 70 mil pesos Álvaro Cepeda Zamudio en el margen de la ruta crónicas del gran escritor barranquillero este es más grande tiene ilustraciones vale 100 mil pesos también por 100 cuatro libros de Manuel Guillermo Rodríguez Vargas Vila el intempestivo una revolución no se repite España Ferrer y Guardia hacia una pedagogía revolucionaria y anarquista Quintín Lame la ira de Abia Yala Oscar Collazo 69 posiciones de Don Álvaro Uribe lo que la guerra se llevó de Olga vejar 20 relatos espléndidos Alfredo Molano otros rumbos el gran cronista colombiano Juan Manuel Roca manténgase lejos de los tibios todavía historia de un fracaso los diálogos con el ELN ahí va ahí va la cosa el mundo según el libertador Simón Bolívar que siempre está de moda el mundo según el Beatles John Lennon y claro que sí Crypto Punks de Julian Assange muy agradecidos por haber estado en este 300 acompañándonos espero les haya gustado y un enorme abrazo y hasta la próxima semana café picante café picante café picante y un enorme abrazo y un enorme abrazo y un enorme abrazo Gracias.